A veces siento que quiero borrarme todo lo malo que hice en el pasado. ¿Cómo se sentirá no recordar las experiencias que solo dejaron? Un presente amargo, varios enemigos, ya mi ruta es un barrancón, solo hay polvo en el camino. Ya encontraré la manera de cambiar lo que antes fui, de modo que si quisiera estar tranquilo por ahí. No tendría que defenderme con pistola ni fusil, y puedo soltar mis armas, mis armas. Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior sin balas de acero, es un armamento que dispara amor. Es mi corazón, que me chiste de baño sana y en vez de hierro siento ilusión. Ahora que sé, que el tiempo no lo puedo regresar, mis experiencias no podré borrar. Me toca aprender y continuar, ahora que sé, que algún día me voy a marchar. Porque aunque hiciera, no soy mi mortal, y mi destino no podré cambiar. Es mi corazón, y aunque lo quisiera, no soy mi mortal, y mi pasado no podré cambiar. Es mi corazón, no se pueden borrar las experiencias. Es mi corazón, no, no, no. Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior sin balas de acero, es un armamento que dispara amor y es mi corazón. ¿Qué haces ahí, Zángana? Trabajando, hay muchas sábanas que lavar. Sí, es que hoy es el día de visita conyugal, y ya ves cómo se ponen inmundas estas sábanas. ¿Son solo sábanas esto que llevas aquí? No. ¿Quiere ver? ¡Qué estúpida! ¿Crees que tengo ganas de estar oliendo porquerías? Por favor, muévete ya de aquí inmediatamente. ¡Vamos! ¡Y vas a limpiar lucia! ¡Vamos, que tengo que decirte todo lo que tienes que hacer! ¿Qué hagas, Sargento? Yo quiero agradecerles todo lo que han hecho por mí. Creo que de no haber sido por ustedes, yo no estaría vivo. Un metro de verde. De todas formas, muchas gracias. Y lamento mucho lo de su suspensión. Capitán, espero que todo se aclale rápido. Para que todo el mundo sepa que usted es un gran policía. Gracias. ¿A dónde se dirige, Miguel? A mi apartamento, a buscar algunas cosas antes de irme. Súbase, nosotros lo llevamos. No, no, ya han hecho suficiente por mí. Seguro que tienen cosas mucho más importantes que hacer. Además, me viene bien caminar y despejar un poco la cabeza. Como usted quiera. Gracias. Gracias. Está raro, ¿no, Capitán? Está claro que no dice toda la verdad. Y hay algo que no me termina de encajar. Miguel tiene todas las piezas que le faltan a este rompecabezas. Pero no las quiso mostrar. Aún no puedo creer que estuviste a punto de matar a Gonzalo. Nunca ha sido el logro. La verdad es que no sé qué pasó. De repente la lancha en que venía, desapareció. No la volvimos a ver. Espero que ese bote se haya hundido por el amarrado ahí. Hasta que no pude ver su cara mientras se ahogaba. No cantes victoria todavía, Arsenio. La única forma de saber que Gonzalo está muerto es ver el cadáver de frente. ¿Y tú no crees que a lo mejor lo que hizo fue escapar? No, no creo. Ayer mis hombres buscaban todas las noches y no lo encontraron. Estuvieron en un radio muy amplio. Y no dieron con el bote. Además, si Gonzalo estuviera vivo, ya me hubiera hablado. Para informarme. Pareciera que no conoces a Gonzalo. Tú no sabes lo astuto que es tu hermano, Arsenio. A lo mejor lo que quieres es que tú pienses que está muerto. Tienes que estar más pendiente, mi amor, de cada movimiento de Gonzalo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja! 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 ¿Se fue? Ya estoy en la calle. Nos fuimos porque había policías. ¿No los vio? No, no, no los vi. El caso es que ya estoy en la calle, será que me pueden recoger? ¿Dónde está usted? Veámonos en la esquina de Valencia y Lorca. ¿Y qué hay ahí? No, no, no importa. Mejor dicho, después le explico. Veámonos en media hora, ¿le parece? Ok, quédese pendiente celular. ¿Por qué quiere que lo busquemos en ese lugar? No pregunte tanto, vamos. ¿Por qué quiere que lo busquemos en ese lugar? Mira, señor Huerta, yo... Se supone que yo no debo hablar de eso y... Y si me disculpa, yo también voy a abrir la taquilla. Sí, anda, anda. Mejor y que te salga bien, ¿eh? Porque si no voy a tener que hablar con la gente de protección a testigos, ¿sabes? Así que te conviene ser mi amiga, Carolinita. ¿Por qué? Sí, ¿cuándo vas? Sí, ¿no me lo puedo? ¡Caro! ¡Caro, conmés, conmés! ¡Au, sí! ¿Seguro o su Latinoamericana? ¿Para qué nos trajo Gaitán acá? Cálmese. No me diga que usted confía en ese mecánico que en cualquier momento nos entrega la policía. Listo. Vámonos. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que trae ahí? ¿Quieres saber? Conteste. ¿Quieres saber? Conteste. Me acaban de entregar el cheque por la póliza de seguros de mi taller. Mi taller, el que usted quemó, ¿se acuerda? Epicuro, ¿me hace un favor? Me lleva a alguna oficina del banco comercial. Quiero cobrar este cheque lo antes posible. No pienso andar por ahí con los bolsillos vacíos. Está bien. ¿Y cuánto le dieron? Me imagino que habrá sido un buen dinero. Debería darme una parte total. Yo fui el que le hice el trabajito de quemarme el taller. Claro, acá le tengo una parte. Sí, quiere que se la ve. ¡Ya, Rincón! ¡Ya! Miguel, ¿qué fue lo que le dijo la señorita Lucía? Me dijo que está dispuesta a irse a Santa Bárbara. Así que el plan está en marcha. Sí, es Sargento Ruiz. Orejas, necesito un favor. Mándame el retrato hablado de la asesina que envenenó al sicario en el juzgado. ¿La mujer del agua? Ah, eh, a ver. Ya va, déjame un segundo, ¿sí? Ah, aquí está. Ya se le envió su teléfono, ¿sí? Avísenme cuando reciba la transferencia del archivo. ¿Qué hace ahí, agente? ¿A quién le está enviando ese retrato hablado? ¿A quién? Al Sargento Ruiz. Aquí mismo lo tengo en la línea. Pásenme. ¿Se puede saber dónde carajos está y qué es lo que está haciendo, Sargento? Coronel Potes. Entonces, ¿es el plan para sacar a Lucía de Santa Bárbara? ¿Tiene algo mejor? Por ahora no, pero le aviso. No es por estar de acuerdo con Rincón, pero me parece que ese es un plan suicida. Eso fue lo primero que se nos ocurrió. Esperemos que salga bien. Bueno, más le vale. Aquí está el banco comercial. El picuro, los chances que tenemos de salir con vida de esto son mínimos. Queda otro, Rincón. A ver qué dice el patrón. Estoy haciendo una investigación de campo sobre el caso de tráfico de armas. En cuanto llega al comando, le doy un reporte por escrito. ¿Por qué no se reportó al trabajo esta mañana? ¿Usted cree que se manda solo o qué? No, mi coronel. Por supuesto que no. Pídame una cosa, Ruiz. Por casualidad, está con el Capitán Cárdenas. Como le dije, mi coronel, estoy haciendo una investigación de campo. En cuanto llegue, le doy un reporte por escrito. Me importa un pito esa investigación que de paso nadie le ha ordenado. Repórtese al comando de inmediato, caramba. Sí, mi coronel. Como le digo, jefe, la idea de Gaitán es muy arriesgada. No tenemos un estudio previo de la zona y el escape tiene varias variables. Me preocupa tener un plan B por si a Dios sale mal. Sí, señor. Usted dirá, si seguimos, descartamos el plan suicida. No, ya no hay tiempo para otra cosa. Tenemos masofieles. Pueden atentar contra Lucía en cualquier momento. Pero tenemos que confiar en Gaitán y... Espera que suceda lo mejor. Está bien, señor. Está bien. En el mejor de los casos, si todo llega a salir bien, digo, si logramos sacar a la señorita Lucía de Santa Bárbara, ¿qué hacemos con Gaitán? En estos casos, este barro arca los sueños. Así que encárgate de él apenas teniendo a Lucía. El arma perfecta, algo superior sin balazos. Una disculpa, capitán, por no alcanzar a dejarlo en su casa. No, no se preocupe. Yo prefiero que se le presente al coronel Potes. Y no se le olvide enviarme el retrato hablado de la mujer del juzgado, ¿no? Ahorita mismo se lo mando. Hecho. Listo. Atención, Sargento Ruiz. Siga para la central. Atención, central. Sargento Ruiz. El vehículo que usted reportó ha sido encontrado abandonado. En la zona de playa, nieve. ¿Me copia? Gracias, central. Fuera. ¿Cuál era esa, capitán? Hice la camioneta donde trasladaron a Aina Mesuti. Pero abandonada, ¿por qué? No, yo tengo que investigar eso. Si quiere, a ver si mi camioneta funciona. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No me diga, Gaitán, que se sacó el seguro y la pensión. Me imagino que está dispuesto a compartir, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y usted? ¿Por qué no se va para el carajo? Don Gonzalo le tiene una suma de dinero a usted, rincón. Dése por bien servido, ¿sí? Adelante. Coronel, Sargento Ruiz se reporta. ¿En qué andaba, Sargento? Estaba en una investigación que requería de... ¿Quién le mandó a hacer eso? Pues yo tomé la iniciativa para... ¿Es que acaso yo le di la orden de hacer eso? ¿Es que acaso yo lo nombré reemplazo del Capitán Cárdenas? No, señor, pero como yo estaba ayudándole al Capitán Cárdenas, pensé que lo mejor... No, usted no piense, Sargento. Aquí el que piensa soy yo. Usted queda relevado del caso. Entréguele todo lo que tenga al Sargento, Mora. Coronel, con todo respeto al Sargento... Con todo respeto cumpla la orden. Puede irse. Llaga. Siéntate. Dígame, dígame. Yo me he quedado acá. Arsenio me contó lo de Gonzalo. ¿A qué se refiere? Que parece que andaba muerto, ¿o qué? Sí, que se ahogó, pero yo no lo creo. Ay, yo no sé. Yo pienso lo mismo que usted, doña Aira. Yo creo que... Don Gonzalo es un tipo muy inteligente y más bien se planeó una y se piró. Yo creo que Arsenio... Ha confiado demasiado. Había que jugarse la silla, doña Aira. ¿Qué vamos a hacer? No, no sé. Claro, se les entregó. Había que aprovechar. Arsenio sabe muy bien que Gonzalo tenía algo preparado entre las manos. ¿Qué es esa muchacha? Hacela, Marina. Marina. Eh. No importa un carajo cómo se llama. ¿Qué hace esa muchacha aquí? Bueno, es a la que le da los servicios a don Arsenio. ¿Qué clase de servicio? Bueno, ¿qué sabe? La alimentación, los tragos. Arsenio no es el único que me trae estúpida. Vale, señora Aira, no es nada de eso. Cállate. Para servir licor... Necesita una muchachita tan joven y tan bella. Bueno, usted sabe. Cállate. Cállate. No hay acilicólogos. Estoy un estúpido. No. Estaba pensando en su plan. Para que eso salga, tenemos que saber quiénes son los proveedores de Santa Bárbara. Sí, yo sé. Pero Lucía no supo decirme eso. Sí, obvio. Es que es confidencial. ¿Y entonces? Déjame ver los contactos, pa' ver. Una vez más, el teniente de Jaro, el rincón, tiene que salvar la patria. El ex teniente. Ahí se la boca, perro. ¿Gorrión? Sí. Necesito información, pero para ayer. Necesito que me dé la lista de todos los proveedores de la cárcel de Santa Bárbara con sus respectivos horarios. Pero para allá, Gorrión. Hombre, no se preocupe. Póngalo en la lista que ya pronto nos pagan. Mándeme un mensaje de texto. No, con razón siempre han dado un paso adelante de todos. Tiene un soplón adentro. Respete que soplón y que soplón adentro. Nada, respete a Gorrión que es mejor que Google. Lo que no se puede decir de otras personas. Ah, ya, ya. Y dígale a su jefe que son 100 mil dólares más y que se lo descuente del sueldo de hambre ese que le paga. Vamos, vamos, silencio. Se me calla la boca y vámonos. Tiene que dar el fuego en cualquier momento. Vamos, vamos, vamos. Oficial, ¿encontraron algo? El señor es... El capitán Cárdenas. Capitán, ¿me permite su identificación, por favor? Creo que la dejé en el comando. Ya, entonces no lo puedo dejar pasar. Mantenga la distancia, señor. No olvide tomar las huellas digitales. ¿Por qué dejaron ese carro aquí? Aira Mesutia está en Altamara. Claro. Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior, sin balas de acero Mira, no sé qué me está pasando, dejo que esto nunca me haya pasado Claro, claro, es que quiero saber qué demonios está pasando con Lucía Espérate ¿Qué me pasó? Sigue viva, pero hoy en el cuero La mato No más fallas, maldita sea Quiero que sea ya Matilda ¿Qué pasó, India? Tengo que hacerte una carta por escrito ¡Que salgas, carajo! ¡Muévete! No tenemos todo el día al comedor con las demás marranas ¿Dónde coño está? Estaba haciendo un trabajo con la bruja ¡Muévete! 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 ¡No, tú! ¡No,...! ¡Cállese al suelo! ¡Al suelo le dije! ¡Ay, la maldad de ese perro! Hola, Capitán. ¿Sobrevivió? Sí. Más o menos. Potes me sacó del caso y parece que se lo van a asignar a Mora. Hombre, pero es que Mora no es el hombre para este caso porque no tiene experiencia. Ya lo sé, Capitán, pero lamentablemente así va a ser. Pero de todas maneras a mí no me puede decir que no vaya a investigar. Además tengo pista. La camioneta donde iba Ayra Mesuti la abandonaron en Playa Nieve. Y hay rastros. Conseguí rastros. Ya que había lanchas. Pienso que se la llevaron por alta mar. ¿De verdad, Capitán? ¿Usted piensa que está en un barco? Sí, puede ser, Sergio. Vaya a la central. Mira, ayuda a la patrulla costera y que revisen todas las embarcaciones en un radio de... ...más o menos 15 millas en Playa Nieve. De inmediato, Capitán. Y actúen con cautela. Que pueden encontrarse algunos de los hermanos Reiner. Sí, yo. ¿Qué van a hacer? Llévese el camión, mire. Llévese el camión, llévese todo. Yo no voy a decir nada, mira. Ya está, que le creímos ya. Desvítase. ¿Qué? Desvítase. Claro. ¡Para la ropa! 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 ¡Rápido! 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 ¡Rápido, espaldas, espaldas! ¿Qué pasó? ¿La pintuela? ¡Caletada! Pero a Lucía nada te aparece. ¿Será que no la sacaron del huevo? ¿Qué pasó? ¡Mistero! ¿Qué pasó, Reina? ¿Qué sabe, Lucía Reina? ¿Por qué no está aquí? ¿Siguió en el calabozo? No, salió. Tuvo visita con Yugal y luego se fue a trabajar a la lavandería. ¿Qué pasó? ¡No! Bueno, pero ¿qué importa lo que hace de Lucía Reina? ¡Pónganse a trabajar! ¡Ay! Esa desgraciada me está sacando el culo. Bueno, o sea, como si hay que ir a sacar la de su madriguera. El problema es que no puedo irnos con esas perras pendientes de todo lo que hacemos. De hoy no pasa. ¡No! 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 Cuando ya tenga todos los elementos, tiene que generar un corto. El corto es muy fácil de hacer. Solamente agarra el cable, cualquier instalación eléctrica, pera los cables y los junta. ¡No! Les tengo mucho atención a esto. Una vez que hagan la mezcla, tiene muy poco tiempo. Por ahí cinco o diez minutos antes de que todo empiece a funcionar. ¡No! ¡No! Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior, sin balas y acero. Buenas tardes. Venimos a descargar. ¿Dónde está Sánchez? Sánchez. Sánchez. Sánchez está enfermo y nos mandaron a nosotros. Enfermo. Abren acá. Quiero inspeccionar. Sí. Tengo mi aguja. Pues hay que subirlo. Claro. Mucho gusto. No. 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 No, 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 no. Aquí el sargento Sergio Ruiz de la Policía Metropolitana. Atención a todos los agentes de la patrulla costera. La zona marítima aledaña a Playa Nieve es la posible ubicación del traficante Arsenio Reina. Entendido, sargento. Solicito la revisión de las embarcaciones en el área en estos momentos. Procederemos a la revisión de toda la mañana. Deben de tener mucho cuidado. El sospechoso puede ser armado y escoltado por un grupo de hombres. Ay, señora Aira, me asustó. ¿Te asustaste? Tal vez que ya soy. No, no, no. No, no es eso, señora. Desea que le sirva algo. Desea que me sirvas qué. ¿Te asustaste aquí? Yo, nada. ¿Nada? ¿Qué es lo que tienes tú con Arsenio? No, señora Aira, nada. De verdad, no tengo nada. Aira, ¿qué es lo que tienes tú con Arsenio? Le dije que nada. ¿Nada? No tienes nada con Arsenio. No, no, no te lo juro. Yo estoy aquí para servirme. ¡Me llevo una! ¡Me llevo! 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 ¡Cállate ya, Bosco! Se nota que el perrito la quiere mucho, ¿no? Sí. Deja el escándalo. Solo son jabones. Claro, solo son jabones. Lo que pasa es que se nota que él quiere estar con usted. Me quiere. No me extraña. ¿Tiene usted una sonrisa muy bonita? Bonita. ¿Bonita? Sí. Bonita. Él le tiene mucho cariño, ¿se nota? Sí, me quiere mucho. Listo, voy a irse. ¡Hernández! Pueden seguir. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Licencio! ¡Licencio! ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Licencio! ¡Licencio! ¿Si ve? Lucía logró empezar el diseño Sí, sí, el clan está marchando Queremos que las guardianes evacúen a la reclusa Lo tienen que hacer, por su propia seguridad Además, si no lo hacen la gente de derechos humanos, les caen encima Yo quedo con Lucía Pues ella sabe que la estamos esperando aquí con algún tipo de vehículo para poder escapar Queremos que se pueda llegar ¡Vamos muchachos! ¡Rápido! ¡Rápido que estemos estimulando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡La que se quede, se quema! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, que la van a hacer así! ¡Maleguérate! ¡No hay mas cantidad de baterías, que no hay que cambiar rápido! ¡Rápido, arranuco! Y ahora que no te van a la batería. ¡Atención! ¡Atención, yo saqué todo el área de la batería! ¡Las todas están creciendo! ¡Sáquen a todo el mundo! ¡Incendio, incendio, incendio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se reporta un incendio ocurrido en la prisión Santa Bárbara. Un incendio. Se solicita presencia de patrulla. Se están evacuando a las reclutas de su celda siguiendo el código cancelario. Sí, Sergio, espere un momento. Sí, Sergio, dígame. Capitán, acabo de escuchar información en la central de emergencia. Sobre un poco que me incendio en la parte interna de la pista de Cazabarba. ¿Incendio? ¿Y de qué grado es? No dicen y no se sabe cuál es la causa. ¿Y qué pudo ser provocado? ¿Se refiere a un motín o algo así, capitán? Sí, puede ser. ¿Pero no le parece mucha casualidad que haya un incendio en Cazabarba justo cuando Miguel va a visitar a Lucía? Yo no creo en mucha coincidencia. Tienes razón, capitán. Es muy extraño. Voy a tomar una patrulla y me dirijo a la prisión. Lo veo allá. Bueno, yo voy en su carro para allá. Nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, no, 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 no. Vamos, no, 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 no. ¡Ah! 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 Vamos, no, 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 no. ¡Vamos por allá, aquí, lágrate! A lo que vinimos, Kitty, vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué haces que la climba hay que entrar! ¡Mira, quédate quieta! ¡Qué haces que no! ¡És que no te vas a matar a tu compañero! No, tranquila, tranquila. ¿Y tú dónde, carajo, saliste? De nada. Bueno, vamos, vamos, vamos. Cállate y camina. Cállate y camina. Vamos, cállate y camina. Ya, cállate y camina. Te hace tu ejercicio. Te hace quieta. Lo voy a bajar. Ni se lo cura, ni se lo cura. No, yo el disparo le puedo dar pasada al policía. Eso no lo sabemos. Tengo que confiar que el disparo no era para ella. Tenemos que esperar acá, que salga. Estamos con el tiempo justo. Si yo me bajo y la lluvia, podemos salir antes. Ya, terco, y piensa con la cabeza. Tenemos que esperar acá. Si arriba que lo vean, no vamos a joder. ¿Qué dice aquí? Apaga. No lo apagamos. Voy a reportar. ¿Me copian? Atención, ¿me copian? Controlado el fuego en el área de la lavandería. Todo bajo control. ¿Me copian? ¿Es razón? ¿Le hace cuenta? No. Estoy extraño. ¿Qué? ¿Qué es esa cara? Me deciste de algo que me estaba molestando. ¿De qué hablas? Arcelio, no quiero tener interferencias entre nosotros y espero que lo entiendas. Aira, ¿qué hiciste? Me deciste de la zorrita. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No quiero seguir compartiéndote con nadie, menos con esa zorrita. Aira, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Habla? ¿Cuándo preguntárselo a ella, que está en el fondo del mar? Ya va, ya va. Ya va. Maldita sea ella. No puedo creer. Atención, noticias de última hora. En estos momentos, nos informan sobre un incendio que se presentó en la cárcel de mujeres Santa Bárbara. Aunque todavía no es claro qué dio inicio al incendio, se teme que tanto reclusas como guardianas puedan quedar atrapadas y se vean afectadas por el... Me copian, habla Noda del área de la lavandería. Me copian, ya apagamos el incendio. Me copian. ¿Qué pasa? ¿Qué contestan? Todos los personales en la cárcel de la acción, y la cárcel de la acción, y la cárcel de la acción, y la cárcel de la acción. ¡La cárcel de la acción! ¡Cuálame esto! ¡Cuálame esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quédate quieto! No puedo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Y dónde carajo está Lucía Redo? No sé que estaba aquí. No debe ser pues nada por aquí. Bueno, no la veo. ¡Vamos! ¡Lucía! ¡Sal! ¡Que mientras más tiempo me hagas perder, no te va a ir. ¡Sal! ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada antiguo es una bala que va a partir sin contemplación En mi corazón, que me eche tanto daño sana Y en vez de hierro siempre hay misión El ser humano y su orgullo Viviendo fuerzas para ver quién es el más bravo Porque eres lo que no es suyo Hacerte contra tu vida por unos centavos Caminete con este pa' volverte un criminal Y tú hazte perdón a competir bien animal salvaje Salvaje Un arma en la mano de cualquiera Y eres pero está bien claro Y que hierro mata, hierro muere Y se le acaba el viaje El viaje Yo tengo un amo de destino Yo estoy tranquilo Camino por al hilo, cambio mi estilo Yo tengo de los tiros, no tengo enemigos Y nunca hablo de nadie por mi vida Yo vivo sin lío Sin lío Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior o sin balas de acero Es un armamento que dispara amor Yo tengo un secreto El arma perfecta, algo superior o sin balas de acero Es un armamento que dispara amor Es mi corazón Cada partido es una bala que va pa' ti sin contemplación Es mi corazón Que me hace hacerte daño sana y en vez de hierro siempre hay ilusión Es mi corazón Cada partido es una bala que va pa' ti sin contemplación Es mi corazón Que me chistes de baño sana Y en vez de hierro siento ilusión Ahora que sé Que el tiempo no lo puedo regresar Mis experiencias no podré borrar Me toca aprender y continuar Ahora que sé Que algún día me voy a marchar Porque aunque quiera no soy yo inmortal Y mi destino no podré cambiar Es mi corazón Y aunque yo quisiera Yo soy inmortal Y mi pasado no podré cambiar Es mi corazón No se pueden borrar las experiencias Es mi corazón No, no, no Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior sin balance y sed Es un armamento que dispara amor Y es mi corazón